Aléjate de mí Sigue por tu camino, aléjate de mí Que ya te echa el olvido Aléjate de mí Sigue por tu camino, aléjate de mí Que ya te echa el olvido No me recuerdes, no Y sigue por tu rumbo Me equivoqué contigo Con tantas en el mundo No me recuerdes, no Y sigue por tu rumbo Me equivoqué contigo Con tantas en el mundo Me equivoqué contigo Con tantas en el mundo Me equivoqué contigo Con tantas en el mundo Mira mamacita Si preguntan por ti A nadie yo le digo Que nunca fui feliz Estando yo contigo Si preguntan por ti A nadie yo le digo Que nunca fui feliz Estando yo contigo No me recuerdes, no Y sigue por tu rumbo Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Con tantas en el mundo No me recuerdes, no Y sigue por tu rumbo Me equivoqué contigo Con tantas en el mundo Me equivoqué contigo Con tantas en el mundo Me equivoqué contigo Con tantas en el mundo Con tantas en el mundo